El globo de Pocoyo ¡Ah, mira! Aquí viene Pocoyo ¿Alguno de vosotros podéis decirme qué es lo que lleva en la mano? ¡Un globo! ¡Es un globo! ¡Correcto! Es un globo Un globo rojo precioso ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fascos! Globo... 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 ¡Globo! Pato... Globo... ¡Ajuda Poco yo! ¡No! ¿Alguno puede decirle a Pato por qué está enfadado Pocoyo? ¡No! ¡Ha perdido su nuevo! ¡El nuevo saído! ¡Mira, Pocoyo! ¿Dónde Pocoyo? ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Vaya! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Globo! Déjame adivinar. Vamos a ver si lo he entendido. ¿No vas a jugar con tus amigos hasta que no recuperes el globo? Así que si no recuperas el globo, ¿no vas a jugar nunca más? Mmm. Pero algunas cosas como los globos no vuelven, Pocoyo. Y no se puede hacer nada. Ya entiendo. Pero, Pocoyo, nadie te impide jugar con tus amigos. De hecho, solo tienes que ir a buscarles. ¡Yupi! ¡Eso está mejor! ¡Bravo por Pocoyo! Y bravo por los amigos que no se van volando. ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Hola, Eli. ¿Preparándote una tacita de té? Vaya, el agua no tiene buena pinta. ¡Buenos días, Pocoyo! ¡Hora de bañarse! ¿No te olvidas de algo? ¡Ese agua también está sucia! ¡Hola, Pato! ¡Ten cuidado! ¡El agua no tiene buen color, Pato! ¡Esobido! ¡Suscríbete al canal! ¡Ohhh! Hay que hacer algo inmediatamente. Hay que seguir la tubería hasta el comienzo. Hay que limpiar el agua del estanque. ¡Pobre pez! ¿Le ayudamos? ¡Pobre pez! ¡Muy bien, Eli! ¡Pobre pez! ¡Pobre pez! ¡Pobre pez! ¡Pobre pez! ¡Estupendo, Bocoyo! ¡Estás recogiendo un montón de basura! ¡Genial, pato! ¡El estanque estará limpio muy pronto! ¡Pobre pez! ¡Pobre pez! ¡Pobre pez! ¡Pobre pez! ¡Pobre pez! Pobre pez! ¡Pobre pez! sigue estando sucia. ¡Enhorabuena! ¡Qué buen trabajo! ¡Ah, qué mañana tan bonita en este estanque tan limpio y tan agradable! ¿Y todo? ¡Gracias a vuestro esfuerzo y a vuestro trabajo, chicos! ¡Adiós, sombrero! Mirad, por ahí viene Pocoyo. ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¡Vaya! ¿Estás bien, Pocoyo? ¿Podéis decirle a Pocoyo qué es lo que hace que las cosas salgan volando? ¡El viento! ¡Es el viento! ¡Exacto! ¡Es el viento! ¡Mira! ¡Ahí está Pato! ¡Hola, Pato! ¡Oh, no! ¡El viento se ha llevado tu sombrero! ¡Oh, no! ¡El viento se ha llevado tu sombrero! Pero no puedo si no me dices qué te pasa ¿Dices que estás ridículo sin sombrero? Pero Pato ¡Pato! ¡Pato! ¿Pato? ¡Pato! 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 ¿Juegas? ¡Pato! ¡Pato! ¡Vaya! ¡Mira qué sombrero de nido de pájaro tan elegante! ¡Pato! Ahora ya puedes ir a jugar ¡Oh, no! ¡Pato! ¡Pato! ¿Pato? ¿Pato? ¡Pato! ¿Pero por qué te estás escondiendo de Pocoyo? Ah, ya entiendo ¿Tienes miedo de que se ríen de ti porque no llevas sombrero? ¡Pato! ¿Juegas? Sí, ese es el problema de los sombreros de nube En cuanto te descuidas se van volando ¡Pato! ¿Estás seguro de que quieres llevar un tiesto en la cabeza? No Ese no es tu estilo Ni ese Un poco raro Ese te da un aire de... Con ese estás un poco ridículo Vamos a decirle a Pato que paro ¡Para, Pato! ¡Para! Bueno Ese no te queda nada mal En serio te sientas muy bien Pato ¡Oh, no! Pobre Pato Está muy triste ¿Juegas? ¡Pato! ¿Juegas? Pato tiene miedo de que os ríais al verle sin sombrero Pocoyo ¿Sabes, Pato? Todo el mundo tiene cosas que no le gustan de sí mismo Eli dice que sus orejas son demasiado grandes Y Pajarito querría tener colores menos chillones ¿Y tú, Pocoyo? Bajito Pocoyo cree que es muy bajito ¿Yo? La verdad es que yo soy casi perfecto Bueno, no tal vez sea demasiado alto Pero los amigos no se fijan en esas cosas Te quieren por lo que realmente eres, Pato No por tu aspecto físico ¿Qué me decís? ¿Aún os gusta Pato aunque no lleve sombrero? ¡Sí! ¡Queremos Pato! ¡Aún no lleve sombrero! ¿Pato, juegas? ¡Bravo por Pato! ¡Y por no llevar sombrero! ¡Bravo por Pocoyo! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola, Nina! ¡Hola! ¡Ay, ay, ay! ¡Perdona! ¡Hola, Lula! ¡Hola! ¡Hola, Lula! ¡Gracias! No, Pocoyo. Lula no está bailando. ¡Se está rascando! ¿Pero por qué? Roberto, coso. Coso que se casó todo. ¡Ah, Nina! ¿Sabes cuál es el problema? ¡Ah! ¡Tienes pulgas! ¡Por eso te rascas! ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Las pulgas están de fiesta! Cuando ellas bailan ¡A Lula le pica mucho y se tiene que rascar! Este que es solo estoy utilizando. ¡Oh! ¡Puebra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eso es! ¡Has conseguido que las pulgas le hagan un masaje a Lula en vez de causarle picor! ¡Suscríbete al canal! ¡Has conseguido que las pulgas le hagan un masaje a Lula en vez de causarle picor! ¡Has conseguido que las pulgas le hagan un masaje a Lula en vez de causarle picor! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¿Qué llevas ahí? ¿Una radio? ¡Has conseguido que las pulgas le hagan un masaje a Lula en vez de causarle picor! ¡Has conseguido que las pulgas le hagan un masaje a Lula en vez de causarle picor! ¿Y a quién habrá invitado Pocoyo a la fiesta? ¡Amigos! 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 ¡Desde luego! ¡Has conseguido que las pulgas le hagan un masaje a Lula en vez de causarle picor! ¡Mirada, Pato! ¡Está hecho todo un bailarín! ¡Alto! ¿Qué pasa, Pocoyo? ¿Por qué paras la música? ¡Juego nuevo! ¡Jugar! ¡Mmm! ¡Esto promete! ¡Un campeonato de atrapar la pelota! ¿Qué pasa? ¡Vale! Es un juego de pasar la pelota ¡Ah! ¡Ya, ya entiendo! ¡Hay que llevar la pelota! Bueno, es tu fiesta, Pocoyo. ¡Ah! ¡Esto se anima! ¡Ah! ¡Vamos, Pato! ¡Alto! ¡Ah! ¡Alto! Pero Pocoyo lo divertido acababa de empezar. ¡Juego nuevo! ¡Bien! ¡Vale! Pocoyo quiere que todos saltemos a la pata coja. ¿Saltamos todos juntos? ¡Vamos todo el mundo a saltar! ¡Ah! 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 ¡A la pata coja! ¡Ah! 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 ¡Ehm... Pocoyo! ¡Esto sí que parece divertido! ¡Vamos a aplaudir con la música! ¡Vamos todos! ¡Ah! ¡Alto! ¡Pocoyo! ¿Qué pasa? ¿Por qué has parado la fiesta? ¡Todo el mundo se estaba divirtiendo un montón! ¡Pocoyo no! ¡Ah! ¡Ya entiendo! ¿Ha sido porque tus amigos no hacían las cosas que tú querías? Pero Pocoyo, tienes que dejar que todo el mundo se divierta a su manera. Si no, ¿para qué se hacen las fiestas? Y además, no es una buena fiesta si no hay amigos. ¿Qué os parece? ¿Creéis que Pocoyo tiene que invitar a sus amigos otra vez? ¡Sí! ¡Dalos otra vez! ¡Dalos de nuevo! ¡Lo siento! ¡Alto! ¡Oh! ¡Otra vez no, Pocoyo! ¡Ajá! ¡Ja, ja, ja! ¡Era solo una broma, ¿no? ¡Bravo por Pocoyo! ¡Hay que divertirse siempre con los amigos! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! El viaje de Pato Hola, Pocoyo. Hola, Eli. Hola. Me pregunto quién podrá ser. Pato. Vaya. Pato dice que va a hacer un viaje y que se ha olvidado la maleta. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Y no puede irse sin su maleta. ¡Ya lo llevo! Espero que lo logren. Los cuentos de Pocoyo. Hola, Pocoyo. ¿Qué es eso? ¡Un cuento! ¡Vaya! ¡Me parece que Pocoyo quiere contaros un cuento! Érase una vez una hormiga que quería ir a la playa. ¡Intento la playa! Así que se montó en un avión. En un barco. Y en una moto. Pero cuando llegó a la playa, echaba de menos a sus amigos. Por lo que decidió llamar a su amigo el dinosaurio. ¿Quieres venir a la playa? Entonces el dinosaurio se montó en un avión. En un barco. Y en una moto. Y cuando llegó a la playa, la hormiga y él se lo pasaron genial. Fin. Correr con una maleta cansa mucho, ¿verdad? ¡Qué buena idea, Pocoyo! ¡Autobús! Podéis coger el autobús. ¿Alguien puede decirle a Pocoyo qué es eso? ¡Es el autobús! ¡El autobús! ¡Muy bien! ¡Es el autobús! Así podréis llegar mucho más rápido hasta el avión. ¡Qué buena idea, Eli! Podéis coger un tren. ¿Alguien puede decirle a Pocoyo qué es eso? ¡El tren! ¡Es el tren! ¡Es el tren! ¡Menú de números! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Cien! ¡Llegó la hora de comer algo rico! ¡Me parece que Pato ya está listo para pedir! ¡Tres sándwiches! ¡Muy bien! ¡Tres sándwiches! ¡Vaya! ¡Vaya! ¿Y si ahora pides... ...tres manzanas? ¡Tres manzanas! ¡Tres manzanas! ¡Tres manzanas! ¿Podéis decirle a Pato cuántos corazones hay? ¡Tres! ¡Tres corazones! ¡Tres! ¡Avión! Parece que Pato todavía está esperando la maleta ¡Ahí está! ¡Justo a tiempo! ¿Unas gafas de sol? ¡Eli se ha montado en un autobús! ¡Y en un tren! ¿Y ha corrido hasta el avión? ¿Para traerte unas gafas de sol? Pato dice que no te enfades ¡Mirad! ¡También vais en el avión con él! Viajar es muy divertido Pero viajar con los amigos es aún mejor ¡Mirad! 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 Si viajas en un autobús ¡Autobús! O si viajas en el tren ¡Tres! Si vuelas en un avión ¡Avión! No olvides tu maleta ¡Maleta! ¡Maleta! Si viajas en un autobús ¡Autobús! O si viajas en el tren ¡Tres! Si vuelas en un avión ¡Avión! No olvides tu maleta ¡Maleta! ¡Maleta! Boca abajo Bueno, bueno ¿Qué tenemos aquí? Parece que son Pajarito, Pato y Pocoyo ¡Hola! ¡Hola! ¡Míralos! ¡Se lo están pasando genial! ¡Pero tened cuidado, eh! No queremos que nadie se haga daño O... 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 O qué... Pero... ¡Pato! ¡Pato! ¿Qué estás haciendo ahí arriba? ¿Cómo has...? ¡Estás al revés! ¡Pato! Sí, sí, lo sé Esto es muy raro ¿Pato? Eh, Pocoyo, eh, Pato está, eh, bueno, está por ahí, pero no está en un sitio normal, creo que está ahí arriba Sí, está, está colgado No me crees, ¿verdad? ¿Puede alguno de vosotros ayudarme? ¿Podéis decirle a Pocoyo dónde está Pato? Está ahí arriba, está el bebé ¿Me crees ahora? ¡Pato, Pato! ¿Y qué vamos a hacer? ¡Salta, Pato, salta! ¡Esperad! ¡Ya sé! Tal vez Eli pueda ayudarnos, es tan alta que quizás pueda coger a Pato y bajarlo ¡Corre, Pocoyo! ¡Ve a buscar a Eli! Y tú, Pato, no tengas miedo, ¿vale? Eli, necesitamos tu ayuda, es que, bueno, es muy difícil de explicar, lo mejor es que vengas y lo veas por ti misma ¡Sí! Eso es lo que Pocoyo estaba intentando decirte ¿Vas a saltar? ¿Listo, Pato? ¿Lista, Eli? Vamos a contar hasta tres, ¿preparados? ¡Una, dos, tres! ¡Oh, madre mía! Esto no está saliendo como yo esperaba ¿A dónde va Eli? ¡Ah, ya entiendo! ¡Oh, Pato, Pato! ¡Espera! ¡Ella no, no, no! ¡Que no te quiere hacer daño! Creo que Eli tiene un plan ¡Vamos, Pato! ¿Preparado, Pato? ¡Salta! Oh, pues, pues parece que eso tampoco funciona Ya entiendo, Pato está utilizando su habilidad para volar ¡Vamos, Pato! ¡Sí! ¡Oh, pobre Pato! Pocoyo, quizás deberíamos animar a Pato un poquito ¿Pensáis que es una buena idea? ¡Sí! ¡Anímalo! ¡Anímalo a Pato! No, no, Pato, no llores ¡Mira, Pato! Pocoyo te ha traído tus flores preferidas y tu regadera ¿Te sientes mejor, Pato? Y Eli te ha traído algo para beber en tu taza favorita ¡Y mira, Pajarito! ¡Qué atento! ¡Mira, Pato! Pocoyo, ¿qué estás haciendo con ese despertador? ¡Ah, claro! Después de jugar, toca descansar ¡Pato! ¡Mírate! ¡Has bajado! ¡Bien! ¿Bien? ¿Y a qué estáis esperando? Bueno, desde luego le habéis demostrado a Pato lo mucho que os importa ¡Bravo por Pocoyo! ¡Bravo por los amigos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Hace mucho, mucho tiempo En una galaxia muy, muy lejana Estaba a punto de llegar La mañana de Navidad Para el pequeño extraterrestre furioso ¡Feliz Navidad, bebé extraterrestre! Como cada día de Navidad Papá y bebé extraterrestre Abrían juntos los regalos Pero justo después Papá extraterrestre desaparecía Porque tenía que participar En una misión secreta Entra el mejor La tristeza ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Desta ¡ Abré! ¡Rコerte! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Año tras año, el pequeño extraterrestre tenía que jugar con sus regalos solo. Hasta que unas navidades, observando otro planeta con su telescopio, vio un árbol de Navidad repleto de regalos. ¡Un momento! ¡Extraterrestre Furioso no irás a liarla, ¿no? ¿El día de Navidad? ¡Oh, no! ¡Espera! ¡No pensarás destruir todos esos regalos, ¿no? ¡No! 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 ¡Tu regalo, pato! ¡Ah, sí! ¡Sí! ¡Está en mitad! ¡Toma, para ti! ¡Pato dice que esa es la corbata que quería por Navidad! ¡Puede que los nombres de los regalos estén cambiados! ¡Eh! ¡Oh! ¡Ah, oh! ¡Ah, ah! ¡Oh! Ok! Y así fue como el extraterrestre furioso Fue feliz por primera vez en Navidad Al fin y al cabo, lo mejor no son los regalos Sino tener con quien compartirlos ¡Feliz Navidad a todos! ¡Ay! Hace una noche preciosa Las estrellas brillan como nunca Y si prestas atención, hasta puedes escucharlas ¿Las oyes? ¡Escucha! Todos se preparan para ir a la cama Lula Pato Y también Pocoyo y Eli ¡Hola Pocoyo! ¡Hola Eli! ¡Hola! Con el brilla brilla de las estrellas están quedando dormidos ¿Y ese ruido? Eso no suena nada bien ¡Oh! Pocoyo, Eli, ¿sabéis lo que es? ¿Por qué no le decís a Eli y a Pocoyo ¿Qué es eso que brilla tanto? ¡No es estrella! ¡Ella! ¡Ella! ¡Oh! ¡Cómo brilla Eli! Pero verás, esa estrella se ha caído del... Sí, sí, muy hermoso Pero Eli, la estrella se ha caído del cielo, mira ¡Eli! Vaya, Pocoyo Será mejor que alcances a Eli Y le expliques lo de la estrella que brilla Sí, es ella ¡Eli! ¡Eli, espera! Ah, buena idea Aunque no sé si Pato habrá visto a Eli Pachito ¿Eli? ¿Dónde estará Eli? No creo que Pocoyo la encuentre ¿Alguno de vosotros puede decirle a Pocoyo dónde está Eli? ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Dale el árbol! ¡Ah, Eli! ¡Ahí! 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 ¡Oh! ¡Oh, pobre pajarito! ¿Qué ocurre? ¿No puedes dormir? ¿Pero qué pasa? Creo que pajarito necesita el brilla-brilla de las estrellas para dormir. Sin el brilla-brilla, ninguno puede dormir, Eli. Bueno, está bien. Eli quiere un momento a solas con la estrella. ¡Oh, gracias, Eli! ¡Eres muy amable! ¿Y ahora? ¿Cómo podemos llegar hasta el cielo? ¡Ah, sí! ¡El vamos! ¡Perfecto! ¡Ten cuidado! ¡Bien hecho! ¡Ese es su sitio! ¡Buen trabajo, amigos! Ahora, todo el mundo puede disfrutar del brilla-brilla de la estrella. ¿No es bonito, Eli? ¡Bravo por Eli! ¡Y bravo por Pocoyo! ¡Buenas noches! ¡Hasta la próxima! El salón de Pato ¡Hola, Pato! ¡Qué salón tan bonito! Hay un sofá, una mesa, una alfombra y una tele. ¡Estupendo! ¡Mira! ¡Aquí están tus amigos! ¡Hola, Pato! ¡Pato! ¡Eso no ha estado bien! ¡El baile de los hermanos marcianos! ¡Tele! ¡Tele! ¡Es una televisión! Radio ¡Radio! ¡Es una radio! Teléfono ¡Es un teléfono! ¡Es un teléfono! ¡Mmm! ¡Palomitas! ¡Qué ricas! ¡Hola! ¡Pato, tus amigos están aquí! ¿Dónde está Valentina? ¡En la mesa! ¡Está sobre la mesa! ¿Dónde está Pocoyo? ¡Está en el sofá! ¿Y dónde está Lula? ¡En la alfombra! ¡Está en la alfombra! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡La ruleta de los colores! ¡Bienvenidos al programa! El color de hoy es... ¡El morado! ¡Todo el mundo a buscar algo morado! ¿Algo morado? ¡Muy bien! ¡Veamos esas fotos! Una pelota morada Una sombrilla morada Y un vaso morado ¡Bien hecho! ¡A seguir buscando cosas moradas! Un coche morado ¡Perfecto! Una berenjena morada ¡Preciosa! ¿Y esto sabéis lo que es? ¡Un marciano! ¡Un marciano morado! ¡Un marciano morado! ¡Hurra por el morado! Pato, no te estás portando bien Son tus amigos Me pregunto dónde estarán ahora No se lo están pasando muy bien ¡Poco yo! A Pato le gustaría que te sentaras en el sofá Eso es, Lula Siéntate en la alfombra Y Valentina que se siente en la mesa ¡Qué divertido! Ahora todos podéis ver juntos la televisión ¡Bienvenido a mi salón! ¡Mis amigos han llegado ya! Vemos la televisión Encima de la mesa ¡Combados en la alfombra O sentados en el sofá Sofá, mesa, alfombra, tele, teléfono, radio. Juntos en el sofá, encima de la mesa, tumbados en la alfombra, vemos la tele. Me pregunto qué o quién está detrás de todo esto. ¿Alguna sugerencia? ¡Eli! ¡Es Eli! Pero, ¿a qué juega? ¡Guau! ¡Qué puntería! Yo creo que Eli está jugando al golf. Un momento, Pocoyo. Aguanta un poco. Eli va a enseñarte cómo se juega al golf. ¡Lo voy a jugar! ¡Lo voy a jugar! ¡Lo voy a jugar! ¡Lo voy a jugar! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ocoyo! ¿Por qué no prestas atención y ves cómo juega Eli? ¡Ocoyo! ¡Ocoyo! ¡Ocoyo sabe! Pocoyo, esto debe ser una broma. ¿Cómo quieres jugar al golf si Eli no te enseña? ¡Ten cuidado! ¡Ten cuidado! ¡Bruyo saber! ¡Bruyo saber! ¡Bruyo saber! ¡Bruyo saber! No te convence, ¿eh? ¡Una trompeta! ¡Bruyo saber! ¡Bruyo saber! ¡Bruyo saber! Necesita tu ayuda ¿Alguna otra idea genial? ¿Te gustaría aprender a jugar al golf, Pocoyo? Está bien Conozco a una experta golfista que podría enseñarte De hecho, ya lo intentó hace un rato ¿Sabes a quién me refiero, Pocoyo? ¡Bruyo saber! ¡Bruyo saber! ¡Bruyo saber! ¡Bruyo saber! Creo que ya estás listo para jugar al golf ¡Espera, Pocoyo! ¡No! ¡Oh, vaya! ¿Os habéis fijado en el palo? ¿Podéis decirle a Pocoyo por qué el palo está mal? ¡Está al revés! ¡Está al revés! ¡Está al revés! ¡Sí, Pocoyo! ¡Lo conseguiste! ¡Un golpe maestro! Bravo por Pocoyo Y bravo por observar y aprender Adiós, hasta la próxima Hola Pocoyo ¿Tocando rock? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mola! ¡Ahora sí que sois una banda de rock! ¡Venga! ¡Una foto del grupo! ¿Quién es el líder? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien, Pocoyo ¡La noche del gran concierto! ¡Lleno total! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Bueno, por lo menos todavía tenéis un fan. ¡Mucho mejor! ¡Esto sí que es rock and roll! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 Sí, Ellie. No tienes el mismo aspecto de siempre. ¿Alguno de vosotros ve algo diferente en Ellie? ¡Eli, me manchan! ¡Vamos, vamos! ¡Que no cunda el pánico, Ellie! ¡Simplemente te has contagiado de algo! ¡Gracias! ¡Gracias! Pocoyo, Pato, no hace falta huir. Las manchas de Ellie son buenas. Solo necesita descansar un poco y las manchas se irán. ¡Gracias! 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 ¡Pues perfecto! ¡Eli, si necesitas cualquier cosa, tocas la campana y Pato y Pocoyo vendrán a ayudarte! ¡Lo que sea! ¡Ahora ya podéis iros de picnic! ¡Eso que suena no es una campana! ¡Oh, creo que Ellie tiene sed! ¡Nada como un vaso de agua para calmar la sed! ¡No os olvidéis del picnic! ¡Mmm! ¡Esa es Ellie con la campanita! ¡Me pregunto qué querrá ahora! ¡Ah! ¡A Ellie le gustaría un helado de vainilla, fresa y chocolate con un paragüitas de papel encima! ¡Muy bien! Si no he oído mal, Ellie necesita una regadera, un monopatín, una radio, un teléfono y muchas cosas. ¡Gracias! 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 ¡Hala! ¿Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! Ya tiene manchas! ¡Gracias, Selly! Con tanto ir y venir al son de tu campana... ¡Pero no te vayas! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Esto no es un picnic! ¡Es un fiestón! ¡Bravo por los picnic! ¡Y bravo por Pocoyo! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¡No es un día precioso! ¡Pocoyo! ¡El marciano quiere hacerte una foto! ¡Bonitas flores, Pato! A tu jardín le han salido admiradores ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! Muy realista ¿Qué tal tus clases de ballet, Eli? Sí, los estiramientos son importantes Parece que tienes nuevos seguidores Hoy hemos visto muchos marcianos, ¿verdad? ¿Quieren hacerse fotos con el sándwich? ¡Suscríbete al canal! ¡Cuidado, Nina! ¡Suscríbete al canal! Ya es hora de que los marcianos vuelvan a su planeta Dice que gracias por todo ¿Qué os lo habéis pasado muy bien? Pues me alegro Eli dice que podéis volver de visita cuando queráis Pero mejor que no vengáis todos a la vez ¡Espera! ¡Ah, ya! ¿Quieres darles algo de picar para el viaje de vuelta? ¡Qué detalle, Pocoyo! Adiós, 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 adiós a todos ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola, Pocoyo! ¡Oh, buen día para construir! ¡Mira! ¡Más piezas! ¿Has visto lo mismo que yo? ¡No, nada, cosas mías! No, no, esas piezas se mueven ¿Alguno de vosotros puede decirle a Pocoyo ¿Qué hacen las piezas? ¡Se mueven! ¡Que se mueven! Bueno, hay que decir que estas piezas son especiales Realmente adoran la música Son unas piezas tan extraordinarias que bailan con la música Y si no hay música, no se mueven ¡Qué gran idea! A ver cómo reaccionan ante distintos tipos de música Rock and roll ¡Todo vale! Ah, jazz Es mi música favorita, Pocoyo Mmm, música clásica ¡Grandiosa! Eh, Pocoyo, eh... Pato está... Pocoyo, Pato necesita ayuda Está atascado encima de las piezas Pocoyo, Pocoyo, ¿seguro que sabes lo que haces? ¿Recuerdas lo que pasa cuando para la música? ¿Podéis ayudar a Pocoyo? ¿Podéis ayudar a Pocoyo? ¿Recordáis lo que pasa cuando para la música? Las piezas se caen Las piezas se caen Y si las piezas se caen Pato también se caerá ¡Deprisa, Pocoyo! No hay tiempo que perder ¿Cómo puedes subir hasta allí? ¡Ah, sí! ¡El mamús al rescate! ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Lo has conseguido, Pocoyo! ¡Menuda movida! Realmente la música te transporta, ¿no crees? Bravo por la música Y bravo por Pocoyo Adiós, hasta la próxima Hola, Eli ¿Te vas a la playa? Ay, a pasar un día tranquilo Tú solita Muy relajante Mira, ahí está Pato Eli, creo que Pato quiere ir contigo ¿Qué dices, Pato? ¿Que no te importaría conducir? Muy amable por tu parte ¿Tú qué dices, Eli? Calma, Pato Eli quería pasar hoy un día tranquilo Ah, sí Mucho mejor Más amigos, Eli Chau, pues ac Finalera Chau, te Etsu Chau, chau Chau, chau 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 Bueno, uno más no importa, ¿verdad, Adeli? ¡Ah, ya vamos! ¡Todos juntos! ¿Qué pasa, Nina? ¡Ah, claro! Pato, será mejor que pares. ¿Tú también, Pocoyo? ¡Vámonos! Lo que faltaba. ¿Por dónde se va a la playa? ¡Yepatá! ¡Ah, por allí! ¡Muy bien, Eli! ¡A lo mejor él puede decirnos por dónde ir! ¡Pero! ¡Pero si hemos vuelto al mismo sitio! ¡Oh, no! ¡Otra vez no! ¡Pero! ¡Pero! ¡A la semana! ¡Pero si lo hagan! ¡No! ¡Otra vez no! ¡No! ¡No! ¡Pero si lo hagan! ¡Pero si lo hagan! Por fin, a divertirse bajo el sol en la playa. Bueno Eli, nada como compartir esta maravillosa puesta de sol con los amigos, aunque haya costado un poco llegar a la playa. ¡Adiós a todos! ¡Ah! ¿Qué es eso? Es un juguete con un botón naranja enorme. ¡Ah! ¿Has visto eso? ¡Ha desaparecido! ¡Y ha aparecido! ¡Sí! ¡Vaya, qué juguete tan fantástico! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pocoyo se está balanceando en un columpio invisible! ¡Un coche invisible! ¡Qué gracioso! ¡Pero! ¡Guau! ¡Esto es genial! ¡Oh! ¡Hola! ¡Ah! ¡Hala! ¡Te lo estás pasando en grande, ¿verdad? ¡Enséñala, Eli! ¡Muy buena idea, Pocoyo! ¡Eli, Pocoyo tiene algo increíble que enseñarte! ¡Estás ocupada tomando el té! ¡Enséñala, Pato! ¡Pato, mira, mira! ¡Pato, mira! ¡Pato, Pato! ¡Pato, Pato! ¡Pato, Pato! ¡Muy, amigos! ¿Se te ha ocurrido una idea? ¡Increíble! ¡Pocoyo! ¡Eres invisible! ¡Tu juguete puede hacerte invisible a ti también, Pocoyo! ¡Oh, no! ¡Por favor! ¡Eli, no ha sido tu muñeca! ¿Podéis decirle a Eli quién se ha comido su sándwich? ¡Pocoyo! ¡Ha sido Pocoyo! ¡Pocoyo se ha comido el sándwich! ¡Ay! ¡Eli no nos cree! ¡Hola! ¡Pocoyo! ¿Eres tú el que va en el patín? ¡La, la, 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 la! ¿Podéis decirle a Pato quién está moviendo la regadera? ¡Pocoyo! ¡Es Pocoyo! ¡Pocoyo es el que la mueve! Me temo que Pato cree que ha sido Eli ¡Vamos, Pocoyo! ¡Pocoyo! ¿No crees que ya es suficiente? ¿Qué estará tramando ahora? ¡Vamos, Eli! ¡No hay razón para asustarse! ¡Créeme! ¿Alguien puede decirle a Pocoyo por qué Eli y Pato ya no tienen miedo? ¡Por qué te ven! ¡No eres invisible! ¡Te están viendo! ¡Eli, Pato! ¡Pocoyo solo se lo estaba pasando bien con su nuevo juguete! Intentó enseñároslo a los dos Pero no le hicisteis caso ¿Qué pasa, Eli? ¿Has tenido una idea? ¿Un nuevo juego? ¿Qué es? Esto sí que es raro Y también muy divertido Bravo por los juegos nuevos Y bravo por los amigos a los que puedes ver ¡Adiós! Ay, perdón ¡Hasta la próxima! La casita de Eli Hola, Eli Una casa ¡Qué bonita! La puerta El tejado El tejado El tejado es la parte de arriba de la casa Y la ventana ¡Estupendo! Hola, Pato Hola, Pocoyo ¡Casa! ¡Una casa! ¡Eso es! Tenéis que tener mucho cuidado Es la casa de Eli Pocoyo Pato, ten cuidado ¡Qué desastre! ¡El baile de los hermanos marcianos! ¡Lámpara! 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 ¡Es una lámpara! ¡Lámpara! Llave ¡Llave! ¡Llave! ¡Es una llave! Teléfono ¡Es un teléfono! ¡Es un teléfono! ¿Podéis decirle a Pocoyo y a Pato qué es eso? ¡Tejado! ¡Es el tejado! ¡Tejado! ¡El tejado! ¡Muy bien! ¿Podéis decirles qué es eso? ¡Puerta! ¡Es la puerta! ¡Puerta! ¡La puerta! ¡Muy bien! ¿Y eso qué es? ¡Ventana! ¡Es la ventana! ¡Ventana! ¡Muy bien! ¡Nosotros construimos! ¡Buena idea! ¡Muy bien! ¡Tarán! ¡Tarán! ¡Qué desastre! ¡Pobre Ellie! Adivina el animal Hola, Pocoyo Ah, ya veo Estás muy concentrado en ese dibujo ¿Sabes lo que es? ¿Y si unimos los puntos para terminar el dibujo? ¿Y ahora, Pocoyo? ¿Sabes qué animal es? ¿No? Unamos más puntos ¿Ahora ya sabes el animal, Pocoyo? ¿Podéis decirle a Pocoyo lo que es? ¡Serpiente! ¡Es una serpiente! ¡Serpiente! ¡Sí! ¡Es una serpiente! ¡Muy bien! Eso está mejor El tejado se coloca en la parte superior de la casa La ventana La ventana va ahí ¡Genial! Y la puerta La puerta va ahí ¡Perfecto! ¡Bien! ¡Qué casa más bonita! Hagamos una casa Tenemos las paredes y el tejado La puerta ya está aquí Y también la ventana ¡Casa! Tejado Pared Puerta ¡Ventana! ¡Ventana! ¡Llave! Vamos a hacer la casa Pongamos las paredes y el tejado Una puerta también Y aquí va la ventana Piértete Lula ¡Hola, Pato! ¡Eli! ¡Hola! ¿Has visto a Pato? Parecía muy... Pero... ¿Pero qué le pasa hoy a todo el mundo? Uno Dos ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¿Se puede saber qué estáis haciendo? Un huevo ¿Un juego? ¿Y cómo se juega ese juego? ¡Entiendo! ¡El escondite! ¡Qué divertido! ¡Bien! ¡Venga, Pocoyo! ¡Cuenta! Uno Dos Buen escondite, Pato Vaya Ya estaba ahí, Eli Cinco Seis ¡Rápido! ¡Busca otro escondite! Valentina ¿Sabes que tienes que esconderte, verdad? Ah, bueno Vale ¡Nueve! ¡Diez! ¡Once! ¡Doce! ¡Ajá! ¡El nido de pajaroto! Parece un buen escondite, ¿no? ¡Ja, ja, ja! Diecinueve Y veinte ¡Voy! ¡Allá va Pocoyo! ¡Sálvese quien pueda! ¡Valentina! ¡La has encontrado! Bueno, la próxima vez tendrás más suerte, Valentina Lula Pero, Pocoyo, Lula no estaba jugando No estaba escondida Parece que Lula ha encontrado algo ¡Eli! ¡Pocoyo es el mejor! ¡Bori! Pajarito quiere que te estés quieta, Lula Está intentando esconderse ¡Pajarito! 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 ¡Pato! ¡Y aquí viene! ¡El campeón del escondite! Os habéis escondido todos muy bien Pero a nuestro fantástico rastreador no se le escapa nada ¡Eres una perrita muy lista! ¿Lista? ¡Pocoyo te ha encontrado! Bueno, Pocoyo, pero tienes que admitir que Lula te ha ayudado mucho ¡Vete! ¡Eli quiere saber por qué has hecho eso, Pocoyo No ha estado bien deshacerse de Lula de esa manera ¡Pocoyo encuentra! ¡Excelente idea! ¡Encontrar a Lula! ¿Alguno de vosotros ve algo que pueda ayudar a Pocoyo a encontrar a Lula? ¡Huellas! ¡Dije las huellas! Sí, está claro que vino por aquí Pero ¿dónde se ha podido ir? ¡Ah, el Bamús! ¡Bien pensado, Pocoyo! ¡Bien pensado, Pocoyo! ¡Mirad! ¡Ahí hay más huellas! ¡Lula! ¡Valentina! ¿Pero dónde estará Lula? ¡Mirad! ¡Es su pelota! ¡Oh! ¡Esto es terrible! ¡Pobre Lula! ¡No la encontramos por ningún sitio! ¿Alguno de vosotros puede decirle a Pocoyo ¿Dónde está Lula? ¡Está ahí! ¡Ahí mismo! ¡Te hemos encontrado! ¡Lula! ¡Bravo por Pocoyo! ¡Bravo por encontrar a los amigos! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! La gran torre ¡Hola, Pato! ¡Pato tiene uno, dos, tres cubos llenos de bloques! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¡Hola! Un bloque En realidad es de Pato ¡Yo también quiero! Yo también quiero ¿Podéis decirle a Pato lo que quiere Pocoyo? ¡Bloques! ¡Pocoyo quiere bloques! ¡Vamos, Pato! ¡Tienes tres cubos llenos de bloques! ¿Pensáis que Pato debería dar a Pocoyo uno de los cubos? ¡Sí, sí! ¡Dale un cubo a Pocoyo! ¡Gracias! ¡Estupendo! ¡Eres muy amable, Pato! Profesor Pato ¡Hola, clase! Prestad atención El profesor Pato dice Esto es una botella La botella está vacía Ahora la botella está llena Esto es un vaso El vaso está vacío Ahora el vaso está lleno Pajarito, es tu turno ¿El vaso está vacío o lleno? ¿Podéis decírselo a Pajarito? ¡El vaso está lleno! Parece que el marciano malhumorado quiere decirnos algo ¡Pajarito! ¡Lleno! Muy bien Ya hemos aprendido todos lo que significa lleno y vacío Con la garantía del profesor Pato ¡Qué torre tan bonita, Pato! ¿Necesitas algo más? ¡Vaya! Pocoyo también tiene una torre ¡Oh, no! ¡El cubo está vacío! ¡Coger de Pato! ¡Oh, vaya! ¡La torre de Pato! Pero todos los bloques ¡Pocoyo! ¡Menú de números! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Llegó la hora de comer algo rico! Me parece que Pato ya está listo para pedir cuatro berenjenas Muy bien ¡Cuatro berenjenas! ¡Oh, vaya! ¡Y si ahora pides... ¡Cuatro huevos! ¡Cuatro huevos! ¡Cuatro huevos! ¡Oh, pobre Pato! ¿Podéis decirle a Pato cuántos corazones hay? ¡Cuatro! ¡Cuatro corazones! ¡Eso es! ¡Cuatro! ¡Pobre Pato! ¿Podéis decirle a Pato si este bloque es suyo? ¡Es el bloque de Pato! ¿Y podéis decirle a Pato dónde están todos sus bloques? ¡Están en la torre! ¡Mío, mío! ¡Chicos! ¡Mío, mío, mío, mío! ¡Parad! ¡Por favor, no os peleéis! ¿Tienes una idea, Pocoyo? ¡Ya veo! ¡Vais a construir una torre los dos juntos! ¡Y finalmente la bandera! ¡Bravo! ¡Qué divertido! Voy a hacer un castillo Los bloques voy a usar Ahora el cubo está lleno Y ahora está vacío ¡Torre! ¡Cubo! 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 Voy a hacer un castillo Los bloques voy a usar Ahora el cubo está lleno Y ahora está vacío